En este día sagrado, día de la madre, quiero dedicarle esta canción que me pertenece y que titulé Voy a cantarle a mi madre, por supuesto va dedicado a mi madre que vive en el cielo y a la madre de mis hijos que está aquí conmigo, gracias a Dios, a todas las madres tarfiseñas y a todas las madres del mundo Amén Amén Voy a cantarle a mi madre, a ese ser que tanto quiero Al que con ningún dinero del mundo podré pagarle El sacrificio que tuvo, pobre madre, pa' criarme Mi llanto fue su desvelo, mi hambre fue su ambición Siempre tuvo el corazón abierto para conmigo Y es muy poco lo que digo, para tanta devoción Guitarra, guitarra mía, no me abandones jamás Mira, guitarra mía, guitarra mía, guitarra mía Aquel que tenga a su madre, yo le pido que la adore. En el mundo no hay amores que se puedan comparar. A veces te da la vida, y con la muerte se va. Disculpen, amigos míos, si es que me ven lagrimiando. Son rosadobres del alma, que a mis ojos van llegando. Disculpen, amigos míos, si es que me ven lagrimiando. Mi madre vive en el cielo, quiera que Cristo mi amigo. La consuele hasta que él vuelva a juzgarlo aquí en la tierra. Y en medio la multitud pueda abrazarte con ella.